Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy vengo para enseñaros unas compritas que he realizado en estos últimos días de rebajas. No son muchas cositas, pero bueno, vengo a enseñaroslas. Bueno, en primer lugar empiezo con las cositas de maquillaje. Mi madre el otro día se pasó por la perfumería del corte inglés y vio que la marca Esfera tenía una línea también de cosméticos y vio que estaba todo a un euro. Entonces se pasó y bueno, yo le dije que me comprara un lápiz de cejas porque el que tenía de, bueno, el que tengo de catriz se me está acabando y bueno, quería probar nuevos. Y bueno, se pasó por ahí para cogérmelo y vio que como las cositas estaban a un euro, pues me cogió tres cositas. En primer lugar me cogió este lápiz de aquí. Es un lápiz para labios en el tono 004. Ahí lo tenéis. Y bueno, la verdad que no lo he probado, pero cuando me lo trajo mi madre al chuchuachearlo en la mano y tal, la verdad que lo he notado muy cremosito muy cremosito. Y bueno, ya os diré qué tal va. Luego también me cogió el lápiz de cejas. Es en el tono 003. Y bueno, estaba este tono y uno más clarito. Y la verdad que sí que lo he probado. Es el que llevo ahora mismo en las cejas y la verdad que me gusta mucho. Es muy fijo. Y bueno, por probarlo y probar marcas nuevas, la verdad que está muy bien. Y bueno, por un euro, la verdad que sí. Y por último me cogió este saliente de aquí, que es el que yo llevo. Es en el número 06 Benilde. Ahí está. Y bueno, es el que yo llevo en las uñas. Y la verdad que bueno, de duración como casi todos los esmaltes. Tampoco, no sé, los veo todo igual. Y bueno, como a mí me gustaron y me dijo mi madre que había unas sombritas y tal, pues hoy me he pasado por ahí y he ido exclusivamente a ver las sombras. Las sombras eran lo único que no estaba a un euro, pero bueno, estaban a dos euros. Valían cada sombra casi cinco euros. Y bueno, la verdad que había un montón de colores. Me podría haber cogido muchísimos. Pero la verdad que bueno, tenían colores que eran muy similares a los que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Y bueno, yo me cogí las dos que más me gustaron así a simple vista. Las que me parecieron más bonitas. Y nada, pues las enseño. En primer lugar me cogí esta sombra de aquí. Es en el número 010 Felicidad. Y nada, es este azul de aquí tan bonito. Me parece precioso, pero precioso. Yo no sé maquillarme con muchos tonos azules, pero la verdad que cuando me da el venazo y me apetece, pues me pongo colores así de intensos. Y nada, ya os digo, fue la que a simple vista más me llamó la atención. Y me la cogí. Y luego me cogí esta de aquí, que es una sombra que me encanta. Pienso que para hacer un ahumado solo con esta sombra quedaría precioso. Y la verdad que me acabo de dar cuenta de que la sombra se llama como yo. La cogí, no me di cuenta, pero oye. Es esta de aquí, el número 004 Natalia. Y bueno, es muy graciosa esta marca porque cada sombra tiene un nombre. Felicidad Natalia. Había una que era Rebeca, que era un tono así, cobre. Y bueno, es esta sombra de aquí. Me parece preciosa, pero preciosa. Ya os digo, para hacer un ahumado con ella tiene que quedar espectacular. Y bueno, de maquillaje solo me cogí estas cositas porque ya os digo, por probar esta marca y es, y como me los trajo mi madre y no sé, me dio buen resultado, pues quise pasarme. Y nada, bueno, ahora empiezo con las compritas de ropa. Bueno, me pasé por la tienda de Pull&Bear porque estuve mirando, bueno, yo quería unos pantalones vaqueros porque, bueno, todos los que tengo ya están un poquillo desgastadillos o todos los vaqueros que tengo son en el mismo tono y me apetecía tener unos vaqueros en un color así clarito. Y nada, estuve viendo por las tiendas y tal, pero los, no sé, en Vesca estuve mirando, pero casi todos eran iguales o muy parecidos a los que ya tenía. O los que estaban rebajados, no, no eran tu talla o estaban, pero no, no me gustaban. Así que bueno, estuve mirando tiendas y ya me pasé por Pull&Bear y vi estos de aquí. Es en este tono así, así azulito y nada, es así pitillo, es muy, quedan muy pegaditos. Me lo cogí en la talla 34 y bueno, no viene la etiqueta porque ya los he estrenado y me quedan muy bien, pero me costaron 17,95 o algo así, bueno, 18 euros. Y nada, la verdad que quedan muy bonitos puestos, la verdad que sí. Y bueno, no sé, bajo mi punto de vista creo que no fueron caros para ser de nueva colección. Y bueno, ahora paso con Vesca. La verdad que, no sé, he arrasado, pienso que todo lo que he comprado lo he comprado a un muy buen precio. Ya os digo, eran los últimos días de rebajas, tampoco he cogido mucho, pero bueno. Me pasé un día y me cogí dos jerseys. En primer lugar me cogí este en un tono así color camel. Y bueno, tiene estas coderas de aquí en un marro más oscuro. Y la verdad que estos jerseys con coderas me gustan mucho. No es muy gordito, es finito y bueno, pienso que ahora pues con la llegada a clase y bueno, que ahora empieza a hacer el frío, te pones una camiseta básica de tirantes, luego te pones esto y si luego hace calor te lo quitas y ya está, tampoco abriga mucho. Y bueno, me lo cogí en la talla S porque estos jerseys me gustan que queden un poquito sueltecitos y la XS queda demasiado apretado y muy cortito y a mí me gusta que los jerseys me tapen por lo menos medio culito. Y nada, costaba 15 euros y a mí me costó 4,99. Lo había en millones de colores seguramente que si siguen me pasé por alguno más. Pero bueno, este fue el que más me gustó y el que creo que mejor puede combinar con todo y me lo cogí. Luego otro jersey que me cogí fue este que arrasé con él. La voy a terminar en blanco, pero mi talla no había, si no me lo hubiese cogido también. Es este de aquí, en un rosa palo y tiene estos detalles de aquí como de encaje. Y la verdad que bueno, así puesto no queda... no sé, no... no es un jersey que salte muy a la vista. Yo me lo probé por probármelo por el precio que tenía, pero la verdad que he puesto con unos... con unos pantaloncitos vaqueros... no sé, pienso que quedaba muy bonito y bueno, costaban... costaba 15 euros igual que el otro y yo me lo llevé a 1,99. Bueno, está al revés. Yo creo que... es que cuando vi el precio y me lo probé y vi que me quedaba bien dije me lo llevo, o sea, es que aunque te lo pongas dos veces, da igual. Por 1,99 es que esto no lo encuentras ni vamos... como dice mi novio, no lo encuentras ni en el rastrillo, pues igual. Y bueno, esto fue un día que fui y... y bueno, hoy me he vuelto a pasar para comprarme las sombritas que os he enseñado y me he pasado también por Verska porque me quería comprar algunas camisetas así básicas, pues eso, lo que ya os he dicho para estos días que ya empezamos, para ponértelo con alguna rebequita o algo, o bueno, como son... yo que sé, por tener camisetas básicas. Y bueno, me cogí dos. Son iguales, lo que pasa que en diferentes colores, pero ya os digo, me gustaron mucho y por el precio dije me la llevo. En primer lugar es... me cogí esta en un azul turquesa. Vean que es muy bonito. La parte de adelante es más cortita que la de atrás. Y bueno, la peculiaridad que tiene esta camiseta, que fue por las que me comí, que por eso me las compré, fue por esta parte de aquí, que tiene estas crucecitas. Y bueno, me probé la Kiss S y me quedaba bien. Pero como este tipo de camisetas y más con este detalle de aquí, me gusta llevarlas que se te vea al hombro, pues me cogí la S. Y exacto, queda genial. Y bueno, costaban 7,99 y me las llevé por 1,90. Ahí está. Y por este precio que quieres más. Y me la cogí igual, pero en rosita. Que esta me encanta. Las tiras de atrás en cada camiseta son un pelín más claras. Y ahí está. Y bueno, por un 1,99 también me gustó, me gustó mucho. También la vi en verde, pero con estas partes de aquí en color neón, igual que esta. Pero no sé, no... me la probé y no me gustaba como me quedaba. Y nada, chicas. Estas han sido mis compras. Espero que os hayan gustado. Y si os gustan más vídeos como estos, darle me gusta por aquí abajo. Si es la primera vez que veis mis vídeos, suscribiros al canal. Y nada, muchísimas gracias a todas. Un besito muy grande. Hasta luego.